¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo es Asuka. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a ayudar a hacer todos los desafíos de la semana 11. Esa semana tocaron desafíos bastante sencillos, pero aquí les voy a enseñar paso a paso a cómo conseguirlos todos. Así que vamos con el intro y les enseño cómo hacerlos. Este primer desafío nos va a decir que tenemos que tener un minuto teniendo escudos completos. Para eso les recomiendo que vengan a estas zonas donde podemos encontrar camiones de sorbete. Y simplemente al destruirlo tendremos ya 100% de vida y 100% de escudo. El chiste es mantenernos un minuto así sin que nos hagan daño para hacer este desafío. Si necesitas la ubicación de este camión, en caso de que lo quieras hacer igual que yo, va a ser en esta zona. Así que con eso tendremos nuestro primer desafío. Para el segundo desafío nos van a pedir que utilicemos vendajes. Estos son los vendajes bastante comunes y nos van a pedir que usemos un total de 3 vendajes. Para hacer esto lo más sencillo posible yo les recomiendo que hagan una rampa, que reciban daño de caída y simplemente utilicen los 3 vendajes. Y así de volada ya tendrán el segundo desafío completado. Para este siguiente desafío nos dice que tenemos que jugar 3 modos de juegos distintos. Entonces podemos jugar uno en solo, uno en dúos, uno en tríos, uno en escuadrón. También podemos jugar combate por equipos. Cualquiera de aquí, el chiste es que hagamos 3 partidas distintas en cualquier modo de juego distinto. Con eso tendremos nuestro siguiente desafío. Para este siguiente desafío nos tenemos que gastar oro con muerte certera, el NPC. La ubicación de muerte certera va a ser en esa parte, ahora te les enseño. Y este es el NPC que tenemos que visitar. Está el mapa que se encuentra aquí, esta es su zona. Y simplemente le tendremos que comprar algo, en este caso le compras el revólver y con eso ya tendrás el desafío completado. Bastante sencillo para hacer este desafío. Para este siguiente desafío nos va a pedir que hagamos una eliminación con más de 25 metros de distancia. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es, hagan una torre muy alta. Y el chiste es poder eliminar lo más sencillo a cualquier enemigo. Para eso hay armas que podemos usar a distancia, les recomiendo reflex de asalto, los arcos, si tienen algún sniper aprovechenlo. Cualquier cosa a distancia. El chiste es que sean 25 metros. También la altura cuenta, entonces también tomen mucho en cuenta eso para que también puedan hacerlo desde lo más alto posible. Para que la distancia vaya sumando y sea muy rápido y sencillo este desafío. Para este desafío nos van a pedir que pongamos un cristal en la montaña más alta. Va a ser en esta zona, justamente aquí. Les dejo aquí en el mapa exactamente la ubicación, que es aquí. Y ese día vamos a tener que poner nada más el cristal en esta zona. Les voy a poner en pantalla como es que se debería de ver para que tengan una referencia de cómo se hace este desafío. Y bueno amigos, para este último desafío épico nos van a decir que visitemos las ruinas de Shadow y de Ghost, que son los de la temporada 2. Para eso nos van a dar tres ubicaciones a las cuales vamos a tener que ir. Entonces les voy a enseñar una por una. La primera es aquí, esta parte. Esas son las primeras ruinas, que es aquí. Vamos a tener que venir a esta zona y aquí nos encontrarán como las primeras ruinas. Así que pueden ver en el mapa, esa está acá. Esa es la primera ruina que tenemos que visitar. Vamos a enseñarles las otras dos ubicaciones. Las segundas ruinas que vamos a tener que visitar es esta zona, que es la calavera que tenemos aquí. Bastante sencillo. Es la ubicación que tenemos aquí. Ahorita se las enseño en el mapa, porque las terceras ruinas están aquí al ladito. Bueno, ahorita las que ven. El mapa es aquí. Esta calavera de aquí. Y las terceras están aquí. Les pongo cámara rápida para que lo vean. Estas son las terceras ruinas que tenemos que venir. Que es en esta zona. Con esto tendremos las tres ubicaciones. Les repito, esa es la tercera. La segunda está aquí. Y la primera está hasta acá. Con esto tendremos las tres ubicaciones de las ruinas The Shadow y The Ghost. Entonces, ahora sí amigos. Después de los desafíos épicos, vamos con el legendario de esta semana 11. Para este último desafío, vamos a tener que hacer daño con pistolas duales. Como siempre, el desafío legendario de cada semana va a constar de cinco etapas. Cada etapa va a ser de 1500 puntos de daño. O sea, vamos a empezar con 1500, luego 3000, luego 4500, luego 6000 y 7500. Yo les recomiendo que vengan aquí, ahí compren esta pistola, que es la pistola dual. En caso de que tengan mucha complicación para poder encontrarlo, que digan, ¿saben qué? Me voy a ir a lo fácil y todo eso. Simplemente vengan a esta ubicación y una vez que están aquí, nada más vamos a tener que usar la pistola que compramos, la pistola exótica. Es bastante sencillo como obtener una y nada más que van a tener que hacer todas las etapas. Como es un desafío que puede ser entre varios, simplemente entre toda la escuadra, vamos a estar sumando puntos para poder hacer este desafío. Ya que hacer 7000 de daño nada más con un arma está bastante complicado. Pero yo les recomiendo que vengan a esta zona para que puedan tener su pistola dual empezando la partida. Así que simplemente junten un poco de oro para poder hacer esto. Bueno amigos, estos son todos los desafíos de la semana 11. Ya saben que si este contenido es de tu ayuda, me ayudaras mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos para que también sepan hacer estos desafíos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.